Tú me cambias el mood, como se aprendiza pa' jalarlo Y yo no sé tú, pero la nota me dio de yahu Y me acuerdo bastante, tu ropa entera roja la parte Mami, tu cuerpo es arte, lo que siento contigo es aparte Porque tú eres un vibe, siento que ya viví esto Y por eso quiero darte el overtime, y le damos el night Tú me cambias el mood, como se aprendiza pa' jalarlo Y yo no sé tú, pero la nota me dio de yahu Claro que me acuerdo, la nota la tenía por el cielo Y nosotros en el suelo haciéndolo Y a mí me gustó porque terminamos y repetimos lo que hicimos Empezamos en la piscina con un vino Y después con el blunt la nota con vino Lo que está pasando no fue destino Tú me pones en el mood, cuando prendo y tú apagas la luz Y yo no sé tú, pero la nota me dio de yahu Y me acuerdo bastante, escuchando reggae cambiado de antes Te gusta que te cante, lo que siento contigo es aparte Porque tú eres un vibe, siento que ya viví esto Y por eso quiero darte el overtime, y le damos el night Tú me cambias el mood, como se aprendiza pa' jalarlo Y yo no sé tú, pero la nota me dio de yahu Mami, tú eras un vibe De la música te escribo hasta el mile Y si yo te trabajo siempre Llamé a todas las horas o el time Si tú eres mine Y si perdes el tiempo Lo hacemos lento Pero la mente está corriendo a doscientos Un déjà vu, por eso sé tu movimiento Flow encubierto, baby, no te miento Y aunque está, está, está Te aguantar pa' qué Te acuerdas de mí cuando la luz tú apagas Y yo no sé tú, pero la nota me dio de yahu Y me acuerdo bastante Tu ropa entera rola aparte Mami, tu cuerpo es arte Lo que siento contigo es aparte Ramos The John Forever, baby Linda, Indy, Comardo, White, Lion Y yo no sé si no Yeah Let's do it Tú me cambias el mood Cómo se prende y se apaga la luz Y yo no sé todo Pero la nota me dio dichaú Y me acuerdo bastante Tu ropa entera roja la parte Mami, tu cuerpo es arte Lo que siento contigo es aparte Porque tú eres un man Siento que ya viví esto Y por eso quiero darte el overtime Y le damos el night Tú me cambias el mood Cómo se prende y se apaga la luz Y yo no sé todo Pero la nota me dio dichaú Claro que me acuerdo La nota la tenía por el cielo Y nosotros en el suelo Haciéndolo Y a mí me gustó Porque terminamos y repetimos Lo que hicimos Empezamos en la piscina Con un vino Y después con el blunt La nota con vino Lo que está pasando No fue la estrina Tú me pones el mood Cuando prendo y se apaga la luz Y yo no sé tú Y yo no sé tú Pero la nota me dio dichaú Yeah Mami, tú eras un vibe De las músicas te escribo hasta ma' high Si yo te trabajo siempre Le meto las horas o el time Si tú eres mine Y si perdas el tiempo Lo hacemos lento Pero la mente está corriendo a doscientos Un dichaú Por eso sé tu movimiento Flow encubierto Baby, no te mientas Y aunque tardaste Te aguantar pa' qué Te acuerdes de mí Cuando la luz to'a pa' qué Yeah Y yo no sé tú Pero la nota me dio dichaú Yeah Y me acuerdo bastante Tu ropa entera y roda la parte Mami, tu cuerpo es arte Lo que siento contigo es aparte Yeah Ramos The Young Forever, baby Linda de Indy Como el 2 White Lion El día que me sigo Yeah La Tifuera Tú me cambias el mood Como se aprendiza pa' jalarlo Yeah Y yo no sé tú Y yo no sé tú Pero la nota me dio dichaú Medio dichaú Y me acuerdo bastante Tu ropa entera y roja la parte Yeah Mami, tu cuerpo es arte Lo que siento contigo es aparte Porque tú eres un vibe Siento que ya vivía esto Y por eso quiero darte el overtime Y le damos el night Y le damos el night Tú me cambias el mood Como se aprendiza pa' jalarlo Se pa' jalarlo Y yo no sé tú Pero la nota me dio dichaú Claro que me acuerdo La nota la tenía por el cielo Y nosotros en el suelo Haciéndolo Y a mí me gustó Porque terminamos y repetimos Lo que hicimos Empezamos en la piscina Con un vino Y después con el blon La nota con vino Lo que está pasando No fue el destino Tú me pones en el mood Cuando prendo Y tú apagas la luz Y yo no sé tú Pero la nota me dio dichaú Te me acuerdo bastante Escuchando reggaeton Viado de antes No gusta que te cante Lo que siento contigo es aparte Porque tú eres un vibe Siento que ya vivía esto Y por eso quiero darte el overtime Y le damos all night Tú me cambias el mood Como se prende y se pa' jalarlo Y yo no sé tú Pero la nota me dio dichaú Mami, tú eras un vibe Me das música y te escribo hasta ma' high Y si yo te trabajo siempre Le meto a las horas o el time Si tú eres mine Y si perdas el tiempo Lo hacemos lento Pero la mente está corriendo a doscientos Un dichaú Por eso sé tu movimiento Flow encubierto Baby, no te mientas Y aunque trataste Te aguantar pa' qué Te acuerdas de mí Cuando la luz to'a pa' qué Yeah Y yo no sé tú Pero la nota me dio dichaú Yeah Y me acuerdo bastante Tu ropa interior rojo la parte Mami, tu cuerpo es arte Lo que siento contigo es aparte Yeah Ramos Lina de Indy con Mardo White Lion Lion Y lo llevo en el cielo Tiena va thoughtful Tú me cambias el mood Como se aprendiza pa' hablarlo Y yo no sé todo Pero la nota me dio diya' Y me acuerdo bastante Tu ropa entera roja la parte Mami, tu cuerpo es arte Lo que siento contigo es aparte Porque tú eres un vibe Siento que ya viví esto Y por eso quiero darte el overtime Y le damos all night Tú me cambias el mood Como se aprendiza pa' hablarlo Y yo no sé todo Pero la nota me dio de chavo Claro que me acuerdo La nota la tenía por el cielo Y nosotros en el suelo Haciéndolo Y a mí me gustó Porque terminamos y repetimos lo que hicimos Empezamos en la piscina con un vino Y después con el blunt la nota con vino Lo que está pasando no fue la estina Tú me pones en el mood Cuando prendo disco apaga la luz Y yo no sé tú Y yo no sé tú Pero la nota me dio de chavo Yeah Mami, tú eras un vibe De la música te escribo hasta ma' high Y si yo te trabajo siempre Le meto a la hora o el time Si tú eres mine Y si perder el tiempo Lo hacemos lento Pero la mente está corriendo a doscientos Un deja vu por eso sé tu movimiento Flow encubierto, baby, no te mientas Y yo que trataste Te aguantar pa' qué Te acuerdes de mí cuando la luz to'a pa' qué Yeah Y yo no sé tú Pero la nota me dio de chavo Yeah Y me acuerdo bastante Tu ropa entera roda la parte Mami, tu cuerpo es arte Lo que siento contigo es aparte Yeah Ramos Let's do forever, baby Linda de indico, Marlée Lion Ella fences Y yo danced Let you find I can say Tú me cambias el mood Como se prende y se apaga la luz Y yo no sé todo Pero la nota me dio de yaú Y me acuerdo bastante Tu ropa entera roja la parte Mami, tu cuerpo es arte Lo que siento contigo es aparte Porque tú eres un man Siento que ya vivía esto Y por eso quiero darte el overtime Y le damos el night Tú me cambias el mood Como se prende y se apaga la luz Y yo no sé todo Pero la nota me dio de yaú Claro que me acuerdo La nota la tenía por el cielo Y nosotros en el suelo Haciéndolo Y a mí me gustó Porque terminamos y repetimos lo que hicimos Empezamos en la piscina con un vino Y después con el blunt la nota con vino Lo que está pasando no fue la estina Tú me pones en el mood Cuando prendo y se apaga la luz Y yo no sé tú Y yo no sé tú Pero la nota me dio de yaú Y me acuerdo bastante Escuchando reggae cambiado de antes La boca que te cante Lo que siento contigo es aparte Porque tú eres un man Siento que ya vivía esto Y por eso quiero darte el overtime Y le damos all night Tú me cambias el mood Como se prende y se apaga la luz Y yo no sé tú Pero la nota me dio de yaú Yeah Mami tú eras un vibe Me das música y te escribo hasta más Y si yo te trabajo siempre Le meto las horas o el time Si tú eres mine Y si perder el tiempo Lo hacemos lento Pero la mente está corriendo a doscientos Un de yaú Por eso sé tu movimiento Flow encubierto Vivi no te miento Y aunque tardaste Te aguantar pa' que Te acuerdes de mí Cuando la luz to'a pa' que Yeah Y yo no sé tú Pero la nota me dio de yaú Yeah Y me acuerdo bastante Tu ropa entera roja aparte Mami tu cuerpo es arte Lo que siento contigo es aparte Yeah Ramos The John Forever baby Linda Dindy Comalto White Lion Río Y tú me cambias el mood Cómo se aprende y se apagala el lobo Y yo no sé todo Pero la nota me dio diyao Y me acuerdo bastante Tu ropa entera roja la parte Mami, tu cuerpo es arte Lo que siento contigo es aparte Porque tú eres un man Siento que ya viví esto Y por eso quiero darte el overtime Y le damos el night Tú me cambias el mood Cómo se aprende y se apagala el lobo Y yo no sé todo Pero la nota me dio diyao Claro que me acuerdo La nota la tenía por el cielo Y nosotros en el suelo haciéndolo Y a mí me gustó porque Terminamos y repetimos lo que hicimos Empezamos en la piscina con un vino Y después con el blunt la nota con vino Lo que está pasando no fue el destino Tú me pones en el mood Cuando prendo y tú apagas la luz Y yo no sé tú Pero la nota me dio diyao Y me acuerdo bastante Escuchando reggae cambiado de antes Lo busca que te cante Lo que siento contigo es aparte Porque tú eres un man Siento que ya vivía esto Y por eso quiero darte el overtime Y le damos el night Tú me cambias el mood Cómo se aprende y se apagala el lobo Y yo no sé todo Pero la nota es medio déjà vu Yeah Mami tú eras un vibe Me da música y te escribo hasta mal Y si yo te trabajo siempre Le meto las horas o el time Si tú eres mine Y si perdas el tiempo Lo hacemos lento Pero la mente está corriendo a doscientos Un déjà vu por eso sé tu movimiento Flow encubierto Baby no te miento Y aunque tardaste Te voy a dar pa' que Te acuerdes de mí cuando la luz Tu apague Yeah Y yo no sé tú Pero la nota me dio déjà vu Yeah Y me acuerdo bastante Tu ropa entera rola aparte Mami tu cuerpo es arte Lo que siento contigo es aparte Yeah Ramos Let's talk forever baby Lina de Indy con Marto White Lion Ríos con el signo Yeah Let you fly Tú me cambias el mood Como se aprendiza pa' jalarlo Y yo no sé tú Y yo no sé tú Pero la nota me dio déjà vu Y me acuerdo bastante Tu ropa entera rola aparte Mami tu cuerpo es arte Lo que siento contigo es aparte Lo que siento contigo es aparte Porque tú eres un vibe Siento que ya vivía esto Y por eso quiero darte el overtime Y le damos el night Tú me cambias el mood Como se aprendiza pa' jalarlo Y yo no sé tú Y yo no sé tú Pero la nota me dio déjà vu Claro que me acuerdo Claro que me acuerdo La nota la tenía por el cielo Y nosotros en el suelo Haciéndolo Y a mí me gustó Porque Terminamos y repetimos Lo que hicimos Empezamos en la piscina Con un vino Y después con el blunt La nota combinó Lo que está pasando No fue el destino Tú me pones en el mood Cuando prendo Y tú apagas la luz Y yo no sé tú Pero la nota me dio déjà vu Y me acuerdo bastante Escuchando reggae cambiado de antes Lo que busca que te cante Lo que siento contigo es aparte Porque tú eres un vibe Siento que ya vivía esto Y por eso quiero darte el overtime Y le damos all night Tú me cambias el mood Como se aprendiza pa' jalarlo Y yo no sé tú Pero la nota me dio déjà vu Mami, tú eras un vibe Me da música y te escribo hasta más Y si yo te trabajo siempre Le meto las horas overtime Si tú eres mine Y ni si perder el tiempo Lo hacemos lento Pero la mente está corriendo a 200 Un déjà vu Por eso sé tu movimiento Flow encubierto Baby, no te miento Y aunque tardaste Te voy a dar pa' que Te acuerdes de mí Cuando la luz Tú apague Y yo no sé tú Pero la nota me dio déjà vu Y me acuerdo bastante Tu ropa interior rola aparte Mami, tu cuerpo es arte Lo que siento contigo es aparte Yeah Ramos Es un forever baby Lina de Indy Comalto White Lion Ria con el Z El Z Y a un forever baby Y a un forever baby Y a un forever baby Kino Y a un forever baby Y yo no sé tú, pero la nota me dio de yahu Y me acuerdo bastante, tu ropa entera roja aparte Mami, tu cuerpo es arte, lo que siento contigo es aparte Porque tú eres un man, siento que ya viví esto Y por eso quiero darte el overtime, y le damos all night Tú me cambias el mood, como se prende y se apaga la luz Y yo no sé tú, pero la nota me dio de yahu Claro que me acuerdo, la nota la tenía por el cielo Y nosotros en el suelo haciéndolo Y a mí me gustó porque terminamos y repetimos lo que hicimos Empezamos en la piscina con un vino, después con el blunt la nota con vino Lo que está pasando no fue el destino, tú me pones el mood Cuando prendo y se apaga la luz Y yo no sé tú, pero la nota me dio de yahu Y me acuerdo bastante, escuchando revés cambiado de antes Te busca que te cante, lo que siento contigo es aparte Porque tú eres un man, siento que ya viví esto Y por eso quiero darte el overtime, y le damos all night Tú me cambias el mood, como se prende y se apaga la luz Y yo no sé tú, pero la nota me dio de yahu Mami, tú eras un vibe, me da música y te escribo hasta ma' high Y si yo te trabajo siempre, le meto a las horas o el time Si tú eres mine, y si perdes el tiempo Lo hacemos lento, pero la mente está corriendo a doscientos Un de yahu, por eso sé tu movimiento Flow encubierto, viví, no te miento Y aunque tatate, te aguantaste pa' que Te acuerdes de mí cuando la luz to' a pa' que Y yo no sé tú, pero la nota me dio de yahu Y me acuerdo bastante, tu ropa entera rola aparte Mami, tu cuerpo es arte, lo que siento contigo es aparte Mami, tu cuerpo es arte, dinero, y by spared Tú me cambias el mood Cómo se aprendizó pa' hablarlo Y yo no sé tú Pero la no está medio de yaú Y me acuerdo bastante Tu ropa entera roja la parte Mami, tu cuerpo es arte Lo que siento contigo es aparte Porque tú eres un man Siento que ya viví esto Y por eso quiero darte el overtime Y le damos el night Tú me cambias el mood Cómo se aprendizó pa' hablarlo Y yo no sé tú Pero la no está medio de yaú Claro que me acuerdo La nota la tenía por el cielo Y nosotros en el suelo Haciéndolo Y a mí me gustó Porque terminamos y repetimos Lo que hicimos Empezamos en la piscina con un vino Después con el blunt la nota con vino Lo que está pasando no fue el destino Tú me pones en el mood Cuando prendo y tú apagas la luz Y yo no sé tú Pero la no está medio de yaú Te me acuerdo bastante Escuchando reggae cambiado de antes Te gusta que te cante Lo que siento contigo es aparte Porque tú eres un man Siento que ya viví esto Y por eso quiero darte el overtime Y le damos all night Y le damos all night Tú me cambias el mood Cómo se aprendizó pa' hablarlo Y yo no sé tú Pero la no está medio de yaú Yeah Mami, tú eras un vibe Me das música y te escribo hasta ma' high Y si yo te trabajo siempre Le meto a las horas o el time Si tú eres mine Y si perdas el tiempo Lo hacemos lento Pero la mente está corriendo a doscientos Un de yaú Por eso sé tu movimiento Flow encubierto Baby no te miento Y aunque trataste Te aguantar pa' que Te acuerdes de mí Cuando la luz to'a pa' que Yeah Y yo no sé tú Pero la no está medio de yaú Yeah Y me acuerdo bastante Tu ropa entera rola aparte Mami, tu cuerpo es arte Lo que siento contigo es aparte Yeah Ramos The John Forever, baby Linda de Indy Comalto White Lion Je te aro' Le meto a las horas o el time Ya que me siga Yeah Let you fall Yeah 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 A O Y Y Y Y Tú me cambias el mood, como se aprendiza pa' jalarlo Y yo no sé tú, pero la nota me dio diyao Y me acuerdo bastante, tu ropa entera roja la parte Mami, tu cuerpo es arte, lo que siento contigo es aparte Porque tú eres un man, siento que ya viví esto Y por eso quiero darte el overtime Y le damos el night Tú me cambias el mood, como se aprendiza pa' jalarlo Y yo no sé tú, pero la nota me dio diyao Claro que me acuerdo, la nota la tenía por el cielo Y nosotros en el suelo, haciéndolo Y a mí me gustó, porque terminamos y repetimos lo que hicimos Empezamos en la piscina con un vino Después con el blunt, la nota combino Y lo que está pasando no fue el destino Tú me pones en el mood, cuando prendo y tú apagas la luz Y yo no sé tú, pero la nota me dio diyao Te me acuerdo bastante, escuchando reggae cambiado de antes La boca que te cante, lo que siento contigo es aparte Porque tú eres un man, porque tú eres un man, siento que ya viví esto Si tú eres un man y si perdas el tiempo Lo hacemos lento, pero la mente está corriendo a doscientos Mucho de chavos, por eso sé tu movimiento Flow encubierto, baby, no te miento Y aunque trataste, te aguantaste pa' que te acuerdes de mí cuando la luz Y yo no sé tú, pero la nota me dio diyao Y yo no sé tú, pero la nota me dio diyao Y me acuerdo bastante, tu ropa interior rola aparte Mami, tu cuerpo es arte, lo que siento contigo es aparte Mami, tu cuerpo es arte, lo que siento contigo es aparte Mami, tu cuerpo es arte, lo que siento contigo es aparte Porque tú eres un man, siento que ya viví esto y por eso quiero darte el overtime Y le damos el night, tú me cambias el mood como se prende y se paga la luz Y yo no sé tú, pero la nota me dio diyao Claro que me acuerdo, la nota la tenía por el cielo y nosotros en el suelo haciéndolo Y a mí me gustó porque terminamos y repetimos lo que hicimos Empezamos en la piscina con un vino, después con el blunt, la nota con vino Lo que está pasando no fue letrina, tú me pones en el mood Cuando prendo disco apaga la luz Y yo no sé tú, pero la nota me dio diyao Y me acuerdo bastante, escuchando reggae cambiado de antes La boca que te cante, lo que siento contigo es aparte Porque tú eres un man, siento que ya viví esto y por eso quiero darte el overtime Y le damos el night, tú me cambias el mood como se prende y se paga la luz Y yo no sé tú, pero la nota me dio diyao Mami, tú eras un vibe, me das música y te escribo hasta my eye Y si yo te trabajo siempre, le meto a las horas o el time Si tú eres mine, y si perdas el tiempo Lo hacemos lento, pero la mente está corriendo a doscientos Un déjabú, por eso sé tu movimiento Flow encubierto, baby, no te miento Y aunque trataste, te aguantar pa' que Te acuerdes de mí cuando la luz to'a pa' que Y yo no sé tú, pero la nota me dio diyao Y me acuerdo bastante, tu ropa entero rola aparte Mami, tu cuerpo es arte, lo que siento contigo es aparte Yeah Ramos The John Forever, baby Linda, Indy, Comalto, White Lion De ella que me siga Yeah Let you fly Let you fly Tú me cambias el mood, como se aprendizó pa' jalarlo Yeah Y yo no sé tú, pero la nota me dio diyao Medio diyao Y me acuerdo bastante, tu ropa entero rola aparte Mami, tu cuerpo es arte, lo que siento contigo es aparte Porque tú eres un vibe Siento que ya viví esto y por eso quiero darte el overtime Y le damos all night Tú me cambias el mood, como se aprendizó pa' jalarlo Se pa' jalarlo Y yo no sé tú, pero la nota me dio diyao Claro que me acuerdo, la nota la tenía por el cielo y nosotros en el suelo haciéndolo Y a mí me gustó porque terminamos y repetimos lo que hicimos Empezamos en la piscina con un vino y después con el blunt la nota con vino Lo que está pasando no fue el destino Tú me pones en el mood, cuando prendo y tú apagas la luz Y yo no sé tú, pero la nota me dio diyao Y me acuerdo bastante, escuchando revés cambiado de antes No busca que te cante, lo que siento contigo es aparte Porque tú eres un vibe Siento que ya viví esto y por eso quiero darte el overtime Y le damos all night Tú me cambias el mood, como se aprendizó pa' jalarlo Y yo no sé tú, pero la nota me dio diyao Mami, tú eras un vibe Me da música y te escribo hasta ma' high Y si yo te trabajo siempre Le meto a la hora o el time Si tú eres mine Y si perdas el tiempo Lo hacemos lento Pero la mente está corriendo a doscientos Un déjà vu, por eso sé tu movimiento Flow encubierto, baby, no te miento Y aunque tardaste Te aguantar pa' que Te acuerdes de mí cuando la luz tú apague Y yo no sé tú, pero la nota me dio diyao Y yo me acuerdo bastante Tu ropa entera rola aparte Mami, tu cuerpo es arte Lo que siento contigo es aparte Yeah Yeah Ramos The John Forever, baby Lina de Indy con Mardo White Lion 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 Tú me cambias el mood Como se aprendiza pa' jalarlo Yeah Y yo no sé tú, pero la nota me dio diyao Me dio diyao Y me acuerdo bastante Tu ropa entera rola aparte Mami, tu cuerpo es arte Lo que siento contigo es aparte Porque tú eres un man Siento que ya viví esto Y por eso quiero darte el overtime Y le damos el night Tú me cambias el mood Como se aprendiza pa' jalarlo Y yo no sé tú, pero la nota me dio diyao Claro que me acuerdo La nota la tenía por el cielo Y nosotros en el suelo haciéndolo Y a mí me gustó Porque terminamos y repetimos lo que hicimos Empezamos en la piscina con un vino Y después con el blunt la nota con vino Lo que está pasando no fue letrina Tú me pones el mood Cuando prendo y tú apagas la luz Y yo no sé tú, pero la nota me dio diyao Y aún Te mató en lo bastante Escuchando reggaeton viado de antes La boca que te cante Lo que siento contigo es aparte Porque tú eres un man Siento que ya viví esto Y por eso quiero darte el overtime Y le damos el night Tú me cambias el mood Como se aprendiza pa' jalarlo Y yo no sé tú, pero la nota me dio diyao Mami, tú eras un vibe Me das música y te escribo hasta ma' high Y si yo te trabajo siempre Le meto las horas o el time Si tú eres mine Y si perdes el tiempo Lo hacemos lento Pero la mente está corriendo a doscientos Mucho de diyao, por eso sé tu movimiento Flow encubierto, baby, no te miento Y aunque trataste Te aguantar pa' que Te acuerdes de mí cuando la luz to'a pa' que Y yo no sé tú, pero la nota me dio diyao Y me acuerdo bastante Tu ropa entero rola aparte Mami, tu cuerpo es arte Lo que siento contigo es aparte Yeah Ah Ramos It's forever Baby Lindo di Indico Maldo White Lion Yeah La G4 Tú me cambias el mood Como se prende y se apaga la luz Y yo no sé todo Pero la nota me dio déjà vu Y me acuerdo bastante Tu ropa entera roja la parte Mami, tu cuerpo es arte Lo que siento contigo es aparte Porque tú eres un vibe Siento que ya viví esto Y por eso quiero darte el overtime Y le damos el night Tú me cambias el mood Como se prende y se apaga la luz Y yo no sé todo Pero la nota me dio déjà vu Claro que me acuerdo La nota la tenía por el cielo Y nosotros en el suelo Haciéndolo Y a mí me gustó Porque terminamos y repetimos lo que hicimos Empezamos en la piscina con un vino Y después con el blunt la nota con vino Lo que está pasando no fue la estina Tú me pones en el mood Cuando prendo y se apaga la luz Y yo no sé tú Pero la nota me dio déjà vu Y me acuerdo bastante Escuchando reggae cambiado de antes La boca que te cante Lo que siento contigo es aparte Porque tú eres un vibe Siento que ya viví esto Siento que ya viví esto Y por eso quiero darte el overtime Y le damos el night Tú me cambias el mood Como se prende y se apaga la luz Y yo no sé tú Pero la nota me dio déjà vu Mami, tú eras un vibe Me da música y te escribo hasta más Y si yo te trabajo siempre Le meto a las horas o el time Si tú eres mine Y si perdas el tiempo Lo hacemos lento Pero la mente está corriendo a 200 Un déjà vu Por eso sé tu movimiento Flow encubierto Baby, no te miento Y aunque está, está, está Te aguantar pa' qué Te acuerdas de mí Cuando la luta pa' qué Yeah Y yo no sé tú Pero la nota me dio déjà vu Yeah Y me acuerdo bastante Tu ropa entera rola aparte Mami, tu cuerpo es arte Lo que siento contigo es aparte Yeah Ramos The John Forever, baby Linda, Dindy, Comar, Do White, Lion Dindy, Comar, Do With me down Yeah Jennifer, in the water Yeah The John Forever, baby Technically, we go to the side Yeah, but the heaven 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 I know Yeah, but the heaven Yeah, but the heaven Y yo no sé todo, pero la nota me dio diyao, y me acuerdo bastante, tu ropa entera roja aparte, mami tu cuerpo es arte, lo que siento contigo es aparte, porque tú eres un man, siento que ya viví esto y por eso quiero darte el overtime, y le damos el night, tú me cambias el mood, como se prende y se paga la luz, y yo no sé todo, pero la nota me dio diyao, y claro que me acuerdo, la nota la tenía por el cielo y nosotros en el suelo haciéndolo, y a mi me gustó porque terminamos y repetimos lo que hicimos, empezamos en la piscina con un vino, después con el blunt la nota con vino, Lo que está pasando no fue el destino, tú me pones el mood, cuando prendo esto apaga la luz, y yo no sé tu, pero la nota me dio diyao, y yo no dio diyao ¡Suscríbete al canal! 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 La nota la tenía por el cielo y nosotros en el suelo haciéndolo Y a mí me gustó porque terminamos y repetimos lo que hicimos Empezamos en la piscina con un vino y después con el blon la nota con vino Lo que está pasando no fue la estina, tú me pones en el mood Cuando prendo y tú apagas la luz Y yo no sé tú, pero la nota medio de yahoo Te me acuerdo bastante, escuchando reggae cambiado de antes No gusta que te cante, lo que siento contigo es aparte Porque tú eres un vibe, siento que ya viví esto Y por eso quiero darte el overtime y le damos all night Tú me cambias el mood como se prende y se paga la luz Y yo no sé tú, pero la nota medio de yahoo Mami, tú eras un vibe, me da música y te escribo hasta mal Y si yo te trabajo siempre, le meto a las horas o el time Si tú eres mine y si perdas el tiempo Lo hacemos lento, pero la mente está corriendo a doscientos Un déjà vu, por eso sé tu movimiento Flow encubierto, baby, no te mientas Yo que trataste, te aguantar pa' que Te acuerdes de mí cuando la luz to'a pa' que Yeh Y yo no sé tú, pero la nota medio de yahoo Yeh Y me acuerdo bastante Tu ropa interior rojo la parte Eh, mami, tu cuerpo es arte Lo que siento contigo es aparte Yeh Ramas The John Forever, baby Linda Dindy con Mardo White Lion Y ella que me siga, ma' Yeh La G4 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 Tu me cambias el modo Como se aprendiza pa' jalarlo Yeh Y yo no sé tú Pero la nota medio de yahoo Medio de yahoo Y me acuerdo bastante Tu ropa entera rojo la parte Eh, mami, tu cuerpo es arte Lo que siento contigo es aparte Porque tú eres un vibe Siento que ya viví esto Y por eso quiero darte el overtime Y le damos el night Tú me cambias el mood Como se prendiza pa' jalarlo Y yo no sé tú Pero la nota medio de yahoo Claro que me acuerdo La nota la tenía por el cielo Y nosotros en el suelo Haciéndolo Y a mí me gustó Porque Terminamos y repetimos Lo que hicimos Empezamos en la piscina Con un vino Y después con el blunt La nota con vino Lo que está pasando No fue el destino Tú me pones en el mood Cuando prendo y tú apagas la luz Y yo no sé tú Pero la nota medio de yahoo Que me acuerdo bastante Escuchando reggae cambiado de antes La boca que te cante Lo que siento contigo es aparte Porque tú eres un vibe Siento que ya viví esto Y por eso quiero darte el overtime Y le damos el night Tú me cambias el mood Como Se prende y se apagas la luz Y yo no sé tú Pero la nota medio de yahoo Yeah Mami, tú eras un vibe Me das música y te escribo hasta ma' high Y si yo te trabajo siempre Le meto las horas vueltas Si tú eres mine Ni si perder el tiempo Lo hacemos lento Pero la mente está corriendo a doscientos Un déjà vu Por eso sé tu movimiento Flow encubierto Vivi no te miento Y aunque tardaste Te aguantar pa' que Te acuerdes de mí Cuando la luto apague Yeah Y yo no sé tú Pero La nota medio de yahoo Yeah Y me acuerdo bastante Tu ropa interior rojo aparte Mami, tu cuerpo es arte Lo que siento contigo es aparte Yeah Ramos The John forever baby Lina Dindy Comalto White Lion Riva en el siglo Yeah The G4 Y yo no sé tú Pero la nota medio de yahoo Y me acuerdo bastante Y me acuerdo bastante Y me acuerdo bastante Tu ropa entero rojo aparte Yeah Mami, tu cuerpo es arte Lo que siento contigo es aparte Porque tú eres un baile Porque tú eres un baile Siento que ya viví esto Y por eso quiero darte el overtime Y le damos el night Y le damos el night Tú me cambias el mood Como se prende y se paga la luz Se paga la luz Y yo no sé tú Pero la nota medio de yahoo Pero la nota medio de yahoo Claro que me acuerdo Tú Pero la nota medio de yahoo Me acuerdo bastante Qué me acuerdo bastante Escuchando revés cambiado de antes Le damos el night La boca que te cante Lo que siento contigo es aparte Porque tú eres un baile Siento que ya viví esto Y por eso quiero darte el overtime Y le damos el night Tú me cambias el mood Como se prende y se paga la luz Y yo no sé tú